El Centro de Salud José Inés Rápalo de la ciudad de Villanueva Cortés fue saqueado nuevamente. En el informe de robo hay combustible que es utilizado por los vehículos en las diferentes actividades de este centro asistencial. Lo mismo que las celosías fueron saqueadas por individuos que hasta el momento se desconoce su identidad. Sí, es muy lamentable para nosotros y también para la ciudadanía, ya que los perjudicados en este caso siempre son los pacientes. Entonces, como usted mirará, el fin de semana pasado hubo un robo aquí en el Centro de Salud y hoy debido a esa situación no pudimos atender a la demanda de pacientes que vinieron. Sí, se hizo la formal denuncia de San Pedro Sula y por ende nos remitieron a la de Villanueva, ¿verdad? Como usted puede ver, ya se presentaron los agentes de la policía para hacer la investigación. Puertas y ventanas fueron violentadas según lo que está verificando la Policía Nacional de Investigación Criminal. Sí, utilizaron las ventanas, como en algunas no tenemos balcones, entonces quitaron las celosías y por ahí ellos anduvieron en las instalaciones del Centro de Salud. Hasta el momento, ¿qué les hace falta a ustedes? ¿Ya hicieron el inventario? Sí, cabe recordar que el fin de semana pasado también violentaron las instalaciones del Centro de Salud y también fuimos objetos de robo. Se llevaron pinzas, material para hacer las curaciones a los pacientes, para hacer los retiros de puntos a los pacientes. Nos dejaron sin pinzas, sin tijeras, se llevaron el combustible, el diésel, 35 galones de combustible, la llanta de repuesto del carro, del automóvil, del carro del Centro de Salud, con el que se hacen las diferentes actividades fuera del Centro de Salud. Entonces, lamentablemente la situación en que estamos, porque al parecer todos los fines de semana, pues vamos, si no paramos esto, vamos a ser objeto de robos y por ende la población es la que se ve perjudicada. Porque como les repito, el día de hoy, igual que el lunes pasado, también no se pudo atender a la población, por ende, por esperar a que vinieran los agentes de la policía, a verdad, levantar, tomar las fotos, a ver todo lo que habían dejado los ladrones, verdad, que se metieron al Centro de Salud. En lo que va del año 2011, en cuatro ocasiones ha sido saqueado el sésamo de Vianueva José Inés Rápalo. Para Honduras, hoy informó Héctor Danilo Guevara, Robin Rodríguez en cámara, Douglas Padilla, Villa Visión, Canal 10, desde la ciudad que endulza a Honduras, Vianueva Cortés.